Amigos, una noticia que ha causado revuelo durante el día de hoy es la noticia de que casi 25.000 estudiantes, 24.724, algo así, están colgados y no pasaron de grado en el sistema público de enseñanza. Es algo que nos preocupa sobremanera. De eso vamos a hablar ahora en F Radio. Lo dijo Junior Muñiz. Saludos cordiales, señoras y señores. Bienvenidos a F Radio. Qué bueno que están en el grupo con nosotros. Están en nuestras páginas, en el canal de YouTube, en Facebook y en Instagram. También en Twitter. Pueden seguirnos donde usted quiera. Gracias por estar siempre pendiente de lo que hacemos aquí en F Radio. Vamos a hablar sobre el fracaso de los estudiantes. Casi 25.000, 24.700 y pico de estudiantes del sistema público de enseñanza aparecen colgados. Como decimos en el argot, pueblerino, colgados. Están estos 24.700 y pico de estudiantes. Vamos a la información. El secretario interino del Departamento de Educación, Eliezer Ramos, informó hoy miércoles que hasta el viernes pasado, un total de 24.000 estudiantes del sistema público de enseñanza había fracasado. No había pasado de grado. Para las 30 semanas había un número de sobre 37.000 estudiantes candidatos al fracaso. El pasado viernes 28 de mayo, las notas y los números centrados al sistema reflejaban unos 13.000 estudiantes que ya no eran candidatos a repetir el grado. Señoras y señores, preocupante. Según Eliezer Ramos, el número final de los estudiantes que fracasaron debe salir y se debe tener hoy. Por su parte, la Asociación de Maestros, en voz de la presidenta, o el presidente en este caso de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, el profesor Víctor Manuel Bonilla, pidió esta mañana al Departamento de Educación un plan estratégico ante el fracaso de decenas de miles de estudiantes del sistema público de enseñanza que no pudieron pasar de grado. Ya la situación está sobre la mesa y más que preocuparnos, hay que ocuparnos de atender a esos estudiantes que fracasaron y los que están en rezago. Ahora le toca al Departamento de Educación implementar un plan estratégico, dijo el presidente de la Asociación de Maestros, para atendernos solo a esos estudiantes que han fracasado, sino a todos los que pasaron de grado. Y sabemos que lo hicieron sin desarrollar ciertas destrezas que son necesarias, dijo Bonilla Sánchez en un comunicado. La Asociación de Maestros propone, señoras y señores, lo siguiente. Número uno, establecer clases de verano los primeros meses del próximo semestre. Número dos, utilizar los primeros meses del próximo semestre para reforzar las destrezas que no se completaron en este. Número tres, ofrecer tutorías luego del horario de clases o en fines de semana. Número cuatro, identificar e implementar diversas estrategias que ayuden a sacar a los estudiantes del rezago académico. Ante la confirmación hoy del fracaso de estos 24.000 estudiantes, es importante establecer que el desempeño académico de los niños y jóvenes es una responsabilidad compartida entre la escuela y la familia. En eso estamos de acuerdo. Además, en el cumplimiento de las responsabilidades o responsabilidades que inciden múltiples factores que deben ser evaluados o deben de evaluarse. Entre los factores relacionados al rezago académico menciona, por ejemplo, emergencia de salud por COVID-19, clases de modalidad virtual, este cambio drástico de escuela presencial a escuela virtual con internet lento, sin computadoras al principio. Algunas familias no tenían o no tenían para pagar la internet, el gobierno tuvo que ofrecer un incentivo para pagar la internet. Clases de modalidad virtual, nivel de pobreza alto, falta de apoyo de los padres, padres con poco nivel de escolaridad. Todos estos factores inciden en la situación que no se puede minimizar y despachar de forma liviana, dijo Bonilla Sánchez. Eliezer Ramos, secretario interino de educación, reveló que en años anteriores 4 y 6% de los estudiantes fracasaron el grado. Sin embargo, este año aumentó a cerca de 10%, señores, un porcentaje demasiado alto de estudiantes que no han logrado pasar de grado en nuestro sistema público de enseñanza. Es una responsabilidad compartida, los padres juegan un papel importantísimo, hay que sentarse con esos padres, hay que orientarlos, hay que ayudarlos a ellos también a desarrollar ese interés por ayudar a sus hijos a que se desarrollen en sus destrezas y salgan un poco del atolladero, ese en el que se encuentran, muy lamentablemente, es un problema serio, no se puede tomar de manera liviana, estamos de acuerdo en eso. Definitivamente, señoras y señores, hay que hacer algo con esta situación. Este es Efe Radio, lo dijo Junior Muñiz. Con el auspicio de Café Bakery, en Yauco, 787-856-8289. El desvío número 1, detrás del Yauco Stadium, en Yauco, 856-2215. M&M Autoservice, en Yauco, 787-267-3136. El desvío número 2, carretera 116, en Lajas, 787-827-8422. Gemelos Autopark, en 4 calles Yauco, 787-913-0000.